Ella tiene perro largo y la cara de revista, ella es parandulera, a ella le gustan los batistas. Ella tiene perro largo y la cara de revista, ella es parandulera, a ella le gustan los batistas. Ella tiene perro largo y la cara de revista, ella es parandulera, a ella le gustan los batistas. Mira como se tranca, mira como se tranca, ya gozo contigo y ahora goza con tu banda. Mira como se tranca, como se tranca, ella no se enamora y tiene que coger lo que ama. A ti no te me nace, ella vive en este mundo, su salsa no es conmigo, su salsa es con tu mundo. Se ve muy mía pero siempre se marea, si tu eres músico contigo ella perrea, si estas sonriendo no le importa quien la vea, ella se pone pan, ella se pone entera. Ella te dice que esta enamora y tu te quedas sin respuesta, es que ella empezó contigo y terminó con todo lo que era. Ella tiene perro largo y la cara de revista, ella es parandulera, a ella le gustan los batistas. Mira como se tranca, 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 como se tranca, ella no se enamora y tiene que coger lo que ama. A ti no te me nace, ella vive en este mundo, su salsa no es conmigo, su salsa es con tu mundo. Ahí nada más, yo no sé tú, pero yo no lo veo, ahora somos los dueños, se quedaron lejos de toda la comanda, seguimos barachando, seguimos dejándote la marca, contando, pro, pro. Mira como se tranca, mira como se tranca, ya gozo contigo y ahora gozo con mi banca, mira como se tranca, como se tranca. Que ella no se enamora y que te coge lo que ama. A mí no te me blanques, ella vive en este mundo, su salsa no es conmigo, su salsa es con tu mundo. A mí no te me blanques, ella vive en este mundo, su salsa no es conmigo, su salsa es con tu mundo. Mira, sé que te suena fuerte, pero esto es lo que yo bajo, J.C. Forever y Alexander, como siempre dando pago, dando pro. A mi choro, cruz. A mi choro, cruz. Gracias.